Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios familiares Como monigotes vienen tras de mi Y a todos los hago que bailen así Cata, catapun, catapun, pun candela Arza pa' arriba, polichinela Cata, catapun, catapun, catapun Como los muñecos en el pim pam pum Hay un viejo loco que lo traigo frito Y para que baile tiro de lilito Y aunque se resiste sin querer saltar Lo hace muy contento si me oye cantar Cata, catapun, catapun, pun candela Arza pa' arriba, polichinela Cata, catapun, catapun, catapun Como los muñecos en el pim pam pum pum ¿Qué te parece? Estupenda, oye tú, ¿crees que querrá? Cantar aquí, ni lo pienses Hay un señorito de esos calaveras De esos que se pintan lunares y ojeras Que al verme en la calle Ir con seis o más Siempre dice, ay nena, que asediada estás Cata, catapun, catapun, pun candela Arza pa' arriba, polichinela Cata, catapun, catapun, catapun Ay, como los muñecos en el pim pam pum Cata, catapun, catapun, catapun Aplausos